Música Muy buenas a todos, aquí seguimos jugando a Hopeless Land Vamos a arrancar Aquí entro como visitante Ahí está mi personajillo Bonus, check in Gemillas Atrás Solicitudes de amistad Fans Follow Vale, ya somos amigos Esto supongo que significará que nos seguimos ambos Encontrar amistades Record Vale Tiene sido el historial Vamos a comenzar Start A ver que tal nos va a ir la cosa Ha habido una nueva actualización A ver si corrigieron alguna Que otra cosilla Con el tema del Lajal y del coche Aquí prácticamente están todos hablando en portugués Bueno, todos directamente Invitación de equipos Vale, arrancamos ya Arranquemos ya Lo dicho Lo dicho es que lo que no me gusta mucho de los juegos Es el lag que tienen alguna gente Verá, este por ejemplo va bien Sin embargo Hay otros que van más a tirones Igual depende también de la localización de cada uno Seguramente Donde va peor es salir en En el coche Pero bueno, hay que esperar también a que salga nuestro país Evidentemente estamos jugando y no salga nuestro país Bien, está claro que no nos va a ir Comenzamos en 10 segundos Vemos ahí abajo el equipo A ver ¿Dónde vamos? Aquí Vale Vemos ahí Somos 100 más o menos No vi cuántos éramos al principio Vemos ahí los que van saltando Quedan la mitad por saltar Y yo en cuanto llegue aquí al 15 Pues ahí vamos Vemos a la altura Vamos a ir bajando rapidito Eh, que se van para el otro lado Hacia allí Hero Veracidad Vale Voy a ver si tiro para las casitas estas Ahí tenemos ya un vehículo Y armamento Vamos, corre Corre Ahora Bien, celujazo Bien, bien, bien Me gusta Creo que ahora se pueden coger aquí también Helicópteros Con lo cual hay que tener cuidado con eso Pac Vale Necesito Una mochila mejor No me gustará el helicóptero La verdad Ahí está Red Junior Lo escucho pero no lo veo ¿Dónde está esto? Pasos agigantados Voy a ir aquí Ajunto Shaman Tailandés Mirad, ahí está el helicóptero No se ve a nadie Eh, ahí hay alguien Que no escape Se esconde detrás del arbolito El otro está herido Tienen aún herido Bueno, ahora estarán dos heridos Imagino El otro está escondido aquí detrás del árbol Mira, ahí se mueve Sí, hay uno muerto ya Está curando al otro Toma, te he dado Ahí estamos Eso es Vale Fuera ¿Qué tenías tú por aquí? Vale, pues parece que estaban vacíos los dos Vale Cargador Granadas Armadura Pero Es que necesito una mochila Necesito una mochila ¿Cómo andamos de munición? 15 de 25 Este es el karma de la camela También ya por si acaso Más vale tener la cargada Ah, mi Murió aquí el aliado Mataron a mi aliado aquí Y los tramposillos estos Vale Bueno, por lo menos me vengué de mi aliado Vale, va a su munición Disparos Voy a ver si encuentro una mochila de una vez Es que es lo que más me urge Una mochilita Y no me gusta nada Que a veces se me queda atragado del movimiento Y mis aliados ¿Dónde están? Uno Yo creo que estoy solo Ahí hay otro más muerto A ver Como la cosa Está Caled con vida El azul Pero no lo veo O no O no No, no está con vida, creo No, están los tres muertos Están los tres muertos Ya, estoy solísimo Acabo de quedar solísimo Pues nada ¿Qué es ese ruido? Como un pájaro Un pájaro extraño Voy a ver si tiro para allá arriba Me han dejado aquí solísimo Sí, están los tres más que muertos Me han matado a otro con cuchillo Nada Qué suerte Qué suerte, qué suerte, qué suerte Aquí imagino que tampoco habrá nada Pero Eh, ahí hay algo tirado Casquito Plástico Vale Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ir hacia donde murió el troleado Si vas por allí A ver si vemos a alguien Por si acaso Curito un poquillo No, no se ve nada ¿Ves qué fue eso? No se ve nada Ahí debería de haber alguna mochila A ver Eso no hay detrás No es justo ahí en frente Ah, mira Ah, vale Son los Vale Está zonada porque es bombardeada Vale, vale Eh, mira Tengo ahí uno en frente No sé dónde se habrá metido Estaba corriendo Creo que fue a la casita Estaba aquí Primero la puerta está cerrada Pero te acabo de venir todo corriendo Hasta aquí Mierda Vámonos Huye Huye Que nos van a bombardear Comienza el bombardeo Vamos Vamos Que estamos casi fuera Corre Corre Uf Eso estuvo cerca Coming in Vale Disparos No me siguió el otro amigo Allí está el helicóptero Allí fue donde estuve antes Vamos a ver Nada Vamos Vamos Corre Vamos Déjame una cosa Vale Estoy yendo en mala dirección Vemos que por ahí tenemos tal Tengo que ir justo en la dirección contraria Hacia allí, ¿no? Sí, correcto Vamos a tirar hacia aquí Márcamela Para saber que me tengo que dirigir hacia allá Más o menos Más o menos Está bombardeando otra vez Ya han cogido el helicóptero Han cogido el helicóptero A ver Lo malo es que Es casi imposible Disparar a los vehículos Por como Se mueven Ahí Van a tirones Vale Ahí se aleja Igualmente creo que está solo uno pilotándolo Vale Vemos ahí que éramos 120 Y quedamos todavía 77 con vida Arriba a la izquierda No sabía yo eso El helicóptero ya se fue al culo del mundo Vale Pues nada Sigo en mi ritmo Aparte, mira Se me cerró ahí el circulito Aún no han muerto ni la mitad Vamos a ver si encuentro también más munición Pero primero es Encontrar una mochila Ha atropellado a alguien Ahí A ver Aquí hay algo Píllame esta mejor Eso es Endash Inventarista lleno Vale No puedes coger nada más Pues nada Seguimos al punto indicado De momento 71 con vida Eh ¿Qué fue eso? No veo a nadie Escuchan disparos Pero no se ve a nadie Nada Seguimos 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 Uy, vale De vuelta Corre Vale, estamos fuera de la zona ya Es que me quedo aquí Campo abierto y no me gusta 65 con vida Vale Vale, se acabó Ya podemos volver a avanzar Un coche Pero eso no va muy lejos 60 con vida Quedamos la mitad Ey Míralo Míralo, míralo, míralo Ahí bajó del coche Bien Bien Le he dado Le he vuelto a dar No sé si le llega a tumbar Carga Lo malo es que no tengo mucha munición Creo que tiene que estar mal herido Por lo menos dos golpes Se los ha llevado Ya creo que han entrado Los dos en el mismo coche Han escapado Me parece a mí Han dejado ese coche Y han cogido el otro Y no tengo ni idea Donde se ha ido Va, vamos a ver Donde se ha metido Lo que necesito ahora Es más munición El inventario está lleno Sigo sin encontrar una mochila Eso es un coche Mierda, ahí los van Allí los van A ver si me encuentro por aquí Bien, mochila, al fin Era con tiempo Vale Estamos barriando ahí enfrente Seguimos con poca munición Ahí ves que Necesito encontrar ahora munición Para el armita este Pistola sí Tenemos bastante munición Vamos a recargarla yo también Mochila de nivel 2 Aquí está la radiación De momento a mí no me coge Tal vez munición Tal vez munición Mochila de nivel 1 Un ladrillo A ver, tira para adelante 43 con vida todavía Quedan muchos aún con vida Y tengo que moverme ya A la siguiente zona Vale, vemos esta Tengo que irme aquí lamentablemente Si no, no voy a llegar Ahí han destrozado algo Un cochecito, imagino Eh, vino un helicóptero Ahí va Es una nave espacial No me gusta nada Donde está el helicóptero ese Ahí lo está 14 balas solamente Ponme la pistola Bueno, menos de aquí Yo creo que no tiene copilote Está ahí volando Me imagino que se podrá derribar el helicóptero Más munición Pero De la que no necesito ¿Qué es eso? Disparos ahí por todos los lados Yo no miro a nadie Con 14 balas No hay forma de encontrar munición Y ahora hay que tirar para la siguiente zona A ver ¿Dónde estáis, gente? No veo a nadie Aquí voy a llegar Un laguito por el medio Ahí hay alguien Mira Toma, le he dado Vale Vale, sin balas Pistola Vale Vale, le he tumbado Y alguien me está disparando Y no lo veo Corre que no lo veo Alguien me está disparando Y no sé dónde está Huye Bucea No sé cómo voy a salir de aquí Pero bueno Tira para allí detrás Si puedes Vale Vale Mira Están disparando desde aquí Desde allí Ya me voy Una buena forma de huir Nueve con vida ya solamente Aunque yo también estoy a un roce A ver si encuentro Alguna esquinita Dónde ponerme No sé por dónde voy a salir La verdad En este momento Estamos a salvo Por aquí no creo que puedas caminar A ver si hay alguna subida Por este lado Aquí Seis con vida ¿Qué mal es eso? Que no tengo munición Del avetallador Es lo que me fastidia Por ahí igual se puede subir A ver Si aquí Si aquí Como si te Agáchate en el agua No No quería que tenga que llegarse a caer Ahora no salta Antes subió Ahora no quiere subir Ahí Inventario A ver A ver si ya lo puedes tomar Ahí estamos Ocultate Y a ver si ya lo puedes tomar Ahora sí Cúrate A ver A ver Inventario ¿Dónde estabas? Ahí vale Mira Le puso como Un segundo escudo Vale Es que lo que se hace Energía de mayores El otro se va recuperando Eso es No me dejan tomar más Vale Bueno pues nos vamos Vale Me levanto y muero Qué puntería Bueno pues nada Quedamos de cuartos Tampoco estuvo tan mal Y bueno en principio nada más Nos vemos Chavales